El Gran Telescopio Canarias de 10.4 metros de diámetro, de los más grandes del mundo en su tipo, está instalado en las Islas Canarias, en España, bajo uno de los mejores cielos para la observación astronómica. En operación desde el 2009, este telescopio observa cada noche el universo con la tecnología más avanzada. La UNAM, a través del Instituto de Astronomía, es socia del telescopio, participando tanto en el desarrollo tecnológico de sus instrumentos como en los proyectos científicos que con ellos se llevan a cabo. Desde la etapa de definición del telescopio, el equipo de científicos e ingenieros del Instituto de Astronomía de la UNAM colaboró con algunas instituciones españolas para construir OSIRIS, uno de los dos instrumentos que está en operación en el Gran Telescopio Canarias y que ha dado resultados muy notables. Ahora, el Instituto, en colaboración con la Universidad de Florida y el Instituto de Astrofísica de Canarias, presentaron FRIDA, un instrumento con el que se podrán obtener imágenes de mayor nitidez desde el Gran Telescopio Canarias en España. FRIDA capta la luz del universo relativamente fría, el infrarrojo cercano. Su gran secreto es su inigualable resolución tanto para tomar imágenes del universo como para estudiar mediante espectros la composición química y las propiedades físicas de los cuerpos celestes. FRIDA observará desde los astros del Sistema Solar hasta las galaxias más lejanas. Las imágenes tomadas podrán trazar el mapa y estudiar cráteres y volcanes de los planetas y lunas del Sistema Solar, las frías enanas marrones, así como las regiones donde se están formando estrellas, como las nebulosas de Orión y algunas galaxias que albergan agujeros negros supermasivos en sus centros. Por primera vez en su historia, México lideró en todos los sentidos un proyecto instrumental astronómico internacional, FRIDA. Por sus grandes proyectos científicos, que hoy son una realidad como FRIDA, es que México vive.